¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro por el Canal de la Ciudad. Este programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nadia Balbaki y yo los voy a estar acompañando durante este recorrido. En el programa de hoy vamos a recibir a Rocío Strat, o más conocida como La Chica del Branch, quien nos va a estar hablando acerca de sus orígenes y de su trabajo como influencer. Y ahora sí, dicho esto, nos vamos a conocer Okiren Sushibari Restaurant dentro del Centro Quinawense de Buenos Aires. El restaurante está dentro del Centro Quinawense en la Argentina, que fue fundada en 1991. A partir de 1993 comenzó como comedor dentro de la institución para aquellos socios. Actualmente está abierto a todo el público, para poder integrarnos y que ustedes, toda la gente, todo el público, pueda venir a conocer lo que es la comida okinawense. En el restaurante se pueden disfrutar el típico okinawa soba, que es un plato de sopa típico de okinawa. El goya champuru, que es un pepino amargo japonés, que es un salteado. El tofu champuru, tenemos sushi, diversas variedades de comida japonesa. En primer lugar, cocinamos los fideos, los retiramos. Los colocamos en el donburi. Colocamos el caldo. Colocamos la carne. El shoga, que es el jengibre rallado. El negui, que es una cebollita de verdeo japonesa. Huevo. Un poquito más de shoga. Y por último, el kamaboko. Lo que vimos recién es un plato típico de okinawa, que es el okinawa soba. Está hecho con un caldo de 12 horas, con la carne, con el kamaboko, que es un prensado de pescado, junto con el huevo, el jengibre. Se come en todas las casas, es típico. Así que los invitamos también a que vengan a degustarlo acá en Okiren Resto. Utilizamos todo lo que es pescados, muchos pescados, todo lo que es sopa, muchas verduras, salteados, tofu. El pepino este, el goya chanpuru, que es el clásico nuestro, que es la comida okinawense. Todo muy sano y con mucho cariño, digamos, con mucho amor. Tratamos de hacer todo lo que nos gusta a nosotros, poder transmitirle todo lo que nuestros abuelos nos enseñaron para poder nosotros demostrárselos a ustedes a través de los platos y que ustedes puedan sentir un poco de okinawa dentro del restaurante. El restaurante se llama Okiren, está dentro del centro okinawense en la Argentina, está abierto de lunes a sábados de 19 a 23.30. Así que nada, están todos invitados. Continuamos con más Punto de Encuentro y ahora sí, llegó el momento de hacer la recorrida por los templos de la ciudad de Buenos Aires y en esta oportunidad vamos a visitar la Catedral Ortodoxa Griega de Buenos Aires. Nos encontramos en la Catedral de la Dormición de la Ceotocos, de la Madre de Dios, que es la sede episcopal, es la sede del arzobispo y que es, digamos, la iglesia principal de la jurisdicción. Nuestro patriarca es el patriarca Bartolomé, que tiene su sede en Constantinopla y la iglesia de Constantinopla, el patriarcado ecuménico, tiene jurisdicción sobre toda la diáspora de la iglesia ortodoxa, así que está presente en todo el mundo a través de sus diócesis y arquidiócesis. La iglesia ortodoxa data, por supuesto, su fundación del Pentecostés, es una iglesia muy antigua y se llama iglesia ortodoxa porque luego de la escisión que hubo a partir del siglo XI, a partir de ahí se la empieza a denominar iglesia ortodoxa porque la iglesia del oriente continúa de una manera fiel y legítima las tradiciones dogmáticas y por sobre todas las cosas las tradiciones litúrgicas y es por eso que se la considera y se la empieza a denominar ortodoxa y por supuesto en la forma en la cual se alaba y se celebra todas las cuestiones rituales, las cuales son ancestrales y nosotros mantenemos esas costumbres ancestrales, rituales, hasta el día de hoy. La iglesia ortodoxa está abierta para todos los hombres de buena voluntad que quieran ser parte de esta comunidad de vida en la cual tenemos la experiencia plena de nuestro Señor Jesucristo. Tratamos de vivir de esa forma el mandamiento que Él nos inculcó que es el amor incondicional para todas las gentes y por supuesto a través de todas las herramientas que nos da la iglesia a través de su tradición como son las prácticas litúrgicas, todas las prácticas piadosas y demás son medios que están a nuestro alcance para que simplemente para poder ser mejores personas y de esta manera poder acercarnos y no solamente de una manera ética o moral que por supuesto es una parte importante de la práctica de la ortodoxia sino por sobre todas las cosas desde el punto de vista existencial. La iglesia ortodoxa está abierta para todos, las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas y por supuesto los tesoros de la ortodoxia hoy más que nunca están vigentes y esperamos que todos puedan acceder a ellos y esa es nuestra misión hacer que los tesoros de la ortodoxia, los tesoros espirituales de la ortodoxia puedan ser accesibles para toda la gente. Muchas gracias. Y así conocíamos uno de los templos de la ciudad de Buenos Aires nosotros ahora nos vamos a ir a una breve pausa pero quédense ahí que enseguida llega Rocío Stratt o la chica del branch. Continuamos con más Punto de Encuentro y ahora sí ya está nuestra invitada del día ella es Rocío Stratt o la chica del branch. Bienvenida Rocío. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias a vos por estar acá con nosotros. Bueno, contanos cómo surgió la chica del branch. Bueno, yo compartía en mi cuenta personal todos los cafecitos, lugares para ir a comer mis amigos me decían, che, estoy yendo a estos lugares, ¿por qué no haces algo con esto? Y dije, tengo un montón de material, ¿por qué no arrancar? Y empezó como algo muy pequeñito y se hizo un monstruo, esa es la verdad. Así que empezó todo desde mi cuenta personal que yo subía fotos y me decían, che, te estoy siguiendo y ahora tengo la cantidad de seguidores que tengo también, pero bueno, porque confían en mi trabajo. Y el tema del branch, ¿por qué branch? ¿Es únicamente branch? ¿También compartís lugares donde ir a comer o son lugares en donde sí o sí se da este tipo de...? Me fui abriendo también, ¿no? Como para abarcar otros públicos. Inicialmente arranqué con branch, que es como la conjunción de las siglas en inglés, breakfast and lunch, quiere decir desayuno, almuerzo. Y ahora estoy haciendo recorrida de bodegones, hago heladerías, pero principalmente son cafeterías de Buenos Aires. ¿Y cuáles fueron los primeros lugares que fueron como tus inicios en donde dijiste, ay, ¿cuánto feedback que hay con esto? No, generalmente con algunos que son más clásicos que la gente ya fue, eso genera repercusión. Dicen, mira, esta chica que fue acá es un lugar al que yo comí, es súper recomendable. Y va más que nada en boca en boca. Claro. O sea, esa es la realidad. Gente que me dice, che, ¿la seguís a esta piba? ¿La tenés que seguir? Y así me van diciendo, yo no sé, esa es la cantidad de gente que te recomiendo. Así que agradecida. ¿Cuánto tiempo hace que comenzaste con esto? Y ya van a ser dos años y medio más o menos, casi tres años. ¿Crees que comenzaste por, como me decías antes, cafeterías y demás? Y a través de la gastronomía, ¿comenzaste a conocer otras culturas también? Sí, sin dudas. Bueno, mi familia es de Marruecos, es de Medio Oriente, así que un poco de esa parte, adquirí y justamente como es tendencia en la gastronomía de Medio Oriente, empezamos a ver opciones para mostrarle a mis seguidores. Me empezaron a preguntar, por ejemplo, por comida armenia, por comida a Israel. Hay cantinas, hay lugares. Digo, tenemos un montón de cultura también de inmigrantes acá en nuestro país y cada vez son más las propuestas gastronómicas que se van abriendo. Y también lo que a mí me pareció post-pandemia es que está la gente más predispuesta a invertir en experiencias gastronómicas y en abrirse a probar cosas nuevas. ¿Cuál es tu comida preferida en cuanto a lo cultural? Y la italiana, diría yo. Soy fanática de las pastas. A cualquier hora, la cantidad que sea, la comida italiana es la que más me gusta. Y acá hubo también una aliada con todo lo que es las pizzerías napolitanas. Como en un momento abrieron miles de cafeterías de especialidad, pasó ese auge y empezaron a abrir miles de pizzerías napolitanas por todos los barrios que se puso también bastante de moda. Pero yo soy más fan de la pasta. Imagino que, bueno, conociendo también otras culturas, antes me comentabas que hubo una noticia que rebotó y llegó a Corea porque esto de ser influencer, uno a través de las redes sociales también conoce y atrae a un montón de personas. ¿Cómo fue ese hecho? Bueno, fui a visitar el barrio coreano de Flores porque en un par de cuadras del barrio de Flores están nucleados un montón de restaurantes, de cafeterías, de la gastronomía coreana. De hecho, me llevó una amiga que es coreana, me dijo che, quiero que vengas a probar y demás. Lo subí a mi Instagram y me contactó una persona de Corea que era un periodista de Corea que había llegado a mi información. Esto también tiene que ver con el alcance que tienen las redes, ¿no es cierto? Y me dijo si podían utilizar esta nota para subirla en el periódico. O sea, era más como la mirada de nosotros respecto de la gastronomía de Corea. Así que llegué a Corea. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Rarísimo, rarísimo. Cuando me pasaron la nota no entendía nada. O sea, obviamente no se entendía nada porque estaba en coreano, pero... Traduzcame, dijiste. Pero estaba mi cara, ¿viste? Estaba mi carita y decía, arroba a la chica del branch y dije, bueno, ya está. Nada, feliz, obviamente. Me imagino. ¿Y tenés la oportunidad de viajar a otros países como para conocer otra cultura culinaria? Hace poquito viajé con la colectividad judía. Yo soy de la colectividad judía que ofrecen algunos viajes para que vos puedas ir y reconectar con tus antepasados y demás. Así que me fui a Israel con un grupo de chicos de la colectividad a través de Taglit, que es esta asociación que hace estos viajes. Y ahora, a fin de año, me voy a ir con otra agrupación dentro de la colectividad judía para Estados Unidos. Así que, aprobar. ¿Crees que tiene alguna relación la comida, digamos, marroquí con la comida judía? Sí, o sea, los judíos sefaradíes de Medio Oriente vienen de Siria, de Turquía, de Marruecos. Y la comunidad acá en Argentina, de esta parte del judaísmo, es más pequeña. La mayoría vino después de la Segunda Guerra Mundial Argentina y son la mayoría europeos, digamos. Vienen de Rusia, Polonia. Por eso, si buscas acá gastronomía judía en general, está más asociada con los niches de papa, por ejemplo, que era lo que comían los judíos en su momento y trajeron las tradiciones familiares para acá. Y ahora, de a poquito, se va incorporando más lo que es el falafel, el hummus, el babaganush, que esa parte es la parte más de Medio Oriente, la que trabaja más con las especias, con esta comida que te menciono. Hablemos acerca de tus orígenes, Rocío. Sí. Vos venís de origen marroquí, sos judía, tus padres. Yo soy nacida acá. El judaísmo en mi familia se fue perdiendo porque mi madre se casó con mi papá, que era ateo. Entonces, no se practicó absolutamente nada. Y después de haber viajado a Israel, yo sentí como que quería ser más partícipe de la colectividad. Y ahora lo estoy haciendo. O sea, estoy yendo al templo, estoy reconectando con esa parte de mí. Y me parece que el judaísmo hay muchas maneras de vivirlo. La gente lo asocia por las series de Netflix y piensa que son todos como poco ortodoxa o Stiezel o todo eso que nos muestran. Pero la realidad es que no. Yo siempre hago como el ejemplo práctico de decirte, bueno, si vos sos católica, ¿vas todos los domingos a misa? No. La mayoría me contesta que no. Pero seguís siendo católica igual. Bueno, creo que es lo mismo de otra manera. Hay distintas maneras de vivirlo. Eso no te hace menos judío que otro, digamos. Totalmente. ¿Cómo vivís la exposición a las redes sociales? Digo, cuando viste que empezaron a crecer muchísimo. Últimamente mal. ¿Por qué? Bueno, soy una agradecida, por supuesto, pero también a medida que va creciendo también lo que se conocen como los haters o las personas que te tiran mala onda también crecen. Pero porque tu video tiene más alcance y llega a más personas que de la nada te escriben a veces obscenidades, barbaridades o insultos que ni siquiera te siguen. Pero como les apareció tu video, se toman esa libertad de hacerlo. Y que me lleva también a reflexionar. Hoy, por ejemplo, cuando me hablan y me dicen, tal persona que veo en la tele me cae mal. Yo digo, pues te cae mal. O sea, no lo conoces. Como que eso también me ayuda un poco a replantearme, a decir, che, yo antes decía que no sé, tal músico me cae mal. ¿Qué? O sea, si ni lo conocés. Te podés simpatizar más o no. Pero creo que hoy por hoy la gente está bastante violenta en redes. Y repito, te puede gustar mi contenido o no, o algún lugar que haya subido, pero estoy simplemente a medio formato periodístico informándote dónde podés ir a comer. Yo no soy palabra santa de nadie ni nada por el estilo. Te estoy brindando opciones. Pero es bastante difícil. Yo trato de quedarme con los comentarios lindos, las cosas lindas que me hicieron la gente. Pero bueno, a veces los feos también te golpean. Sí, me imagino. Es que es mucha la exposición. Tenés casi 500.000 seguidores. Es muchísimo. Decime cuál es tu opinión o cuáles son, digamos, las comidas que vos más recomendás de todo lo que conociste. Porque ahora estás como en el tema de las cafeterías y demás. ¿Qué recomendás vos acá en Argentina? A nivel lugar en sí o a nivel producto, me decís. A nivel producto. Yo creo que cada vez están haciendo mejor todo lo que es más desayunos americanos acá. Tipo, bueno, todas francesas se le dicen así, pero los yanquis las consumen muchísimo también. Yo soy fan de las medialunas. ¿Qué decirte? O sea, te puedo mostrar un montón de cosas. O sea, bueno, los aires medialunas. Sí, sin duda. Yo te puedo mostrar un montón de cosas. Pero mi desayuno favorito es café negro, dos medialunas de manteca, cerramos la ecuación y está perfecto. Bien, perfecto. Bueno, a ver, contémosle a la gente dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en arrobalachicadelbranch, tanto en Instagram como en TikTok, porque el público se renueva y hay que ampliarse. Y hay muchísimas sugerencias y videos que evidentemente te dan mucho trabajo porque están buenísimos e impecables. Da mucho trabajo, bueno, y muchísimas gracias. Gracias a vos, Rocío, por haber venido. Gracias. Nosotros continuamos con más programa y nos vamos a saborear una cata de té en Peichenti Palace. Estamos acá en Peichenti Palace, que es una casa de té estilo asiático y que está ubicada en el barrio de Belgrano, en Nola Zabal. Y dentro de la casa tenemos diferentes cursos. De entre uno de ellos es el curso de Cata y Cultura del Té, que es un curso que está dirigido a las personas que están interesadas en desarrollar o profundizar sus conocimientos sobre las seis variedades de té. Y también desarrollar la parte de análisis técnica con también el conocimiento sensorial, a través de las catas, de la cata estándar. Tenemos seis variedades de té, que son la variedad verde, después tenemos la variedad amarilla, té amarillo, el té blanco, el té ulong, que sería el chincha. Van a entender esto también en el curso, qué es un té ulong, qué es un té chincha. Después tenemos los postfermentados y los hongcha, los tés rojos, que acá son conocidos en Occidente como tés negros. Entonces hay un montón ahí de información que van a tener en el curso de Cata. A empezar por las definiciones técnicas de cada variedad, que son diferentes por el proceso que sufre partiendo de la misma planta que es la Camellia sinensis. Creo que lo más lindo de la cultura del té es el hecho de que, por más que seamos yo brasileña y un público de argentinos o de otras nacionalidades, el té de alguna forma, la cultura de estar tomando una infusión, ya está dentro de nuestro cotidiano. Entonces acercarse a conocer la cultura de un país tan lejano como es China, o como Japón, como Taiwán, como otros países, con algo que ya es cercano, que es el concepto de una infusión, de compartir un momento a través de una bebida, como hay también acá en Argentina con el mate. No es algo que está tan lejano para uno. El curso se dicta tanto en la modalidad virtual como también en la modalidad presencial, y estamos siempre divulgando nuevas fechas, aproximadamente unos tres cursos por año tenemos, y es un curso que está dividido en 14 módulos. Por ser un curso especialista en cata y cultura del té, también van a aprender sobre la cultura del té. Hay algunos módulos que son de historia, entonces van a aprender sobre la historia, las historias dinásticas y cómo el té está inserido dentro de esta historia. Como tenemos dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual, con la modalidad virtual el alumno va a recibir un kit con diferentes té, muchos té, y va a poder catar en vivo con el docente. Y los alumnos que están acá, que vienen acá a Pechen a catar de forma presencial, van a tener acá disponible todo el material para poder realizar. También reciben un set, que es un set de cat estándar, que está compuesto por un bol y también con un recipiente con tapa. Les invitamos a todos para que vengan a conocer Pechen y Palacir, que está ubicada en Olasábar, en el barrio cerca del barrio chino, pero está dentro del circuito del barrio chino también. Y también pueden seguirnos en nuestras redes, tenemos las redes, que es el Facebook y también el Instagram. Y ahí, además de postear información sobre nuestros cursos, también ofrecemos informaciones educativas. Entonces van a poder conocer un poco más sobre la cultura del té solamente con nuestras redes. Y si les interesa alguna de las informaciones, pueden acercarse y hacer algunos de los cursos que ofrecemos. Y de esta forma llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos aquí en un próximo punto de encuentro para celebrar los cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Chau. 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 Chau.